Primera pregunta Tiene que tocar la campana Chapa, no soples cuando tú pasas a su plan ¿En qué país se jugará el Mundial de Fútbol? Chino Respuesta Brasil ¡Muy bien! ¡Torte a la gara! Foto para la tarta, foto, foto Al entortado Foto en Tachim, las fotos, las fotos ¡Ay, lo acabó! ¿Ves para qué lo abrazas? Esta pregunta es muy fácil Todas son fáciles, señor Es cuestión de rapidez mental Rápidez, rápidez ¡Veloz, peléz! ¡Oye, guataca! Segunda bravón ¿En qué programa, concurso, participa Kina Malpartida? Me invito ¿Respuesta? Esto es guerra ¡Muy bien! ¡Torte a la gara! ¿Y las fotos? Las fotos Todas las fotos, señores Uy, chul, esta sí está bien brava Esta está brava La tercera ¿Cuántos años cumplió el chavo del ocho? ¡Ay, qué? ¡No! ¡Uno! ¡No, deja ver! ¡Dos! ¡Torte a la gara! A ver, ahora, ahora Si no saben, te ensalbraste ¡Ya soplaron! ¿Cómo? ¡85! ¡Ya soplaron! ¡Torte a la gara! 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 No, 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 no. No, no, no. Pero es que no vale soplar. Torta para los dos. Torta para los dos. Torta para los dos. No soplen, por favor, métanse la lengua al lor. Qué buena. Es la con la mierda. A ver. Chucha, no, no. Ojo. Chino, chino, te llaman. ¿Cuánto es? 5 más 8 por 2. Luis. 5 más 8 por 2. 26. Muy bien. Torta en la cara, Mario. A loco barras. Ahora el repechaje. El repechaje. ¿Quién comenzó? Chino con Nachín. Después siguen las mujeres, ¿ah? Chino y Nachín. ¿Qué es eso? Oye, ¿por qué no hacen caca en la cara? Caca debe ser. No, no. En la cara, no. ¿Qué animal es la mascota del mundial? ¡Uy, hay que agarrar! ¡Uno! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! A ver si es... ¡No sé! ¡Torna la cara los dos! ¡Nos lo saben! ¡Olé! 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 ¡El armadillo! ¡Y se llama Fuleco! ¡Oh! ¡Saludos para los pirabús! ¡Acá estamos! ¡La familia Bustamante para todos ustedes! ¡Venga, hagamos una chupadita! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No, que la cara para ella! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Olé, cara! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ela armadillo! Atención ¿Qué colores tiene la bandera mexicana? Memo A ver Verde, rojo y blanco Muy bien Está premiado el hombro Memo, dame, Memo Enjuagate, enjuagate ¿Es el qué? Última rueda ¿Dónde queda la Torre Eiffel? Acá París, Francia Muy bien Tor de la Gara Faltó el Luis Atención ¿Qué colores tienen? La bandera mexicana Luis Amarillo, azul y rojo Muy bien Es loco, valga, estás al lado ¡Toma la Gara! ¡Listo! Palmas para ellos Ahora vienen las mujeres A ver, mira, tú Escoge las ocho chicas Katy Yo no, porque he hecho las preguntas Katy de John Paul Katy Milagros Milagros Katy de John Paul Katy de John Paul Fiorella Elguita 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 chica No, pero no, para, para ¡Para! ¡Para! Ya Ya ições minutos 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 ¿Qué cosa? Bueno, yo tengo mi tiempo y mi tía tenés. No, no, no. Los más viejos pueden ser. Ya listo, primera pregunta. ¡Ojo! Ya saben. Nada épica, no bien. ¿Cuál es el cuarto día de la semana? ¡Kenni! A ver, ¿Kenni? ¡Nada, señora! ¡Miercoles empieza domingo! ¡Tapen la cara! ¡Vamos, Río! ¡Kenni! ¡Tapen la cara! ¡Tírale mierda, pues! ¡No, no, no! ¡Tírale mierda! ¡Después ella te va a tirar, te va a vengar! ¡Muévele, muevele la cara! ¡Ahora sí! ¡Listo! ¡Ya saben, Kenni, es miércoles, ah! ¡Mmm! ¡Pregunta! ¿Cómo se llama? ¡El hijo del señor Barriga! ¡Yamé! ¡ÑO! ¡ÑO! ¡Muy bien! ¡Tor de la cara! ¡V owners! ¡Ah, vale! ¡Venga, venga, venga! ¡Foto, foto, foto! ¡Venga, sí! ¡Foto, foto! ¡Foto, foto! En tu cintura se cruza Que todo el día que presentas Dicen por un gracioso Dile a Erika Dile a Erika Dile a Erika Bien, 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 bien ¡Foto, foto! Ana, la Erika ¡Foto, foto, foto! ¡Foto, foto! ¡Foto, foto! No va a tener esto ¡Foto, foto! ¡Foto, foto! ¡Foto, foto! Es un archipiélago ¡Foto, foto! ¡Foto, foto! Poco, foto! Muy bien, jefe Pregunta ¿Quién mató a Caín? ¿Cómo? Nadie mata a Caín Muere solo pues Caín mata a Abel Muy bien Muy bien Estudiado Estaba Caín No tenía plata Facilita ¿Cómo se llama la mamá de Kiko? No hay otra 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 Haya Florita No hay otra Tome la foto No hay otra No hay otra No hay otra vista no hay otra Ahora, Fiorella, de nuevo, Fiore, ¿qué es lo que quieres en pasar? Fiorella con Tendi, ¿no? ¡Pregunta! Más atrás, 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 ya Fiore. ¿Cuáles son las tres partes del escudo? A ver, los jueces, ¿qué dicen? ¿Quién agarró primero? La cámara, la repetición, la repetición. A ver, la repetición. A ver, espérense. Repetición, por favor. Ahí está un juez. Mierda, la cámara está ganando. ¿Ganó Fidora o perdió? Ahí está la cámara, señor. ¿El juez? ¿Juez? Fiorella. Fiorella. A ver, las tres partes del escudo. La cuña, el dinero, el arbolito. No, 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 no. ¿Qué árbol es? El dinero de abajo, pues. No, señor. El arbolito de la quina y la carnucopia. Picuña, árbol de la quina y la carnucopia. ¡Porte la cara! ¡Porten la cara! ¡Vamos, vamos! ¿Allá hay? Ya, ya, ya. ¡Dé,véro, ya! ¡Listo! Pregunta ¿Cuál es el octavo mes del año? A ver, no, vamos a ver la repetición La repetición, la repetición Repetición, ahí están los jueces, Marcelo Sí, sí, ya perdí Allá yo no digo nada, yo te estoy viendo nada Elga, Elga, a ver Agosto, muy bien Torte la gana Está con respeto No, sin respeto, tira viega ¿Ya no hay? Pero ya se acabaron ¿Era la última? No, era Esther Esther, faltan Cati Cati Cati, no te hagas loca, falta tú Lo Agna con Cati Y Esther con Con Erika ¿Qué tal, bien? Ya las dos últimas faltas ¿Qué gusta? ¿Está listo? ¿Ya te sentí con los minutos? ¿En qué mes empieza el otoño? ¿Estás hecho aquí? ¿Agosto? ¿Agosto? ¿Marzo? ¿Abre? Marzo, en fin de año ¡Toma! ¡Vamos a la cara! ¡Oye, oye, oye! ¡Toma el que va al pisito! ¡Ale, vos tiene la nota de la cara! ¡Sin lentes, ah! ¡Sin lentes! ¡Hasta la agua! ¡A ver! ¡Pregunta! ¡Siguiente! ¿Cómo se dice NO en Quechua? ¿Manancancho? No, señor. ¡Mana! 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 ¡Toma la gana! ¡Señoras y señores! Hay que ver la repetición. La repetición y la vamos a estar. ¡No, no, no! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Venga! 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 ¡La venganza! ¡Ah! ¡Qué es eso! ¡Oye, Piscita! ¡Al agua! ¡Liz y vuelta! 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 Tres manzanas por equipo. ¡Se tiró un pedo! ¡Ya! Ya.. ¿Dónde la depositamos? No, regresa. ¡No! ¿Aquí termina y empiezan a yape mejor? Para que no sea la misma manzana. ¡Ya, tía! ¡Vamos! ¿Tú no puedes estar allá? No, ¿me lo pasas? ¿Cómo piensas tú? ¡Habla, pues! ¡Tienes que tener micros! ¿Una manzana nada más? No, pues cuando viene ya la otra, pues. ¡Claro! ¡Una isla cambia! ¡Muchas salidas! No, mejor allá cambiamos la otra manzana. ¡Armando! 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 Cuando termine, recién la regresa. ¡Armando! Cuando esta te la pasan, al final... ¡Tú la cambias! ¡La cambias! Cuando esta llega... ¡A la una! ¡Tienes que tener una para el final! ¡Dos! ¡Tres! Es el momento de la manzana. Por favor, mantenga su distancia. Por favor, chicos, no se miren a los ojos. ¡No! No tenga contacto visual, por favor. ¡Guay! 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 ¡Cuidado con el aliento! ¡Guay! 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 ¡No! ¡Beso! ¡Van ganando las chicas! ¡Un grito para las chicas! ¡Un grito! ¡Van ganando! ¡Las chicas van ganando! ¡Ok! ¡Esta es una sola vez de la prueba! ¡Regresa! ¡Sigue! 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 ¡Van ganando las chicas! ¡Las chicas ganaron! ¡Punto número uno para las chicas! ¡Son tres puntos, verdad? ¡Tres! ¡Acabó! ¡Ok! ¡Las chicas ganaron! ¡Nelson! ¿Tres puntos o un punto? ¡Tres! ¡Tres! ¡Otra más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Ok! ¡Una pasada! ¡Una pina enuda y vuelta! ¡Una ida y vuelta! ¡Y muere! ¡Contámoslas a las tres! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Preparados! ¡Y a las tres! ¡Ya! Nariz con nariz. Piquito con piquito. No se miren a los ojos, por favor, chicos. Ya ganaron. ¡Vamos, vale! ¡Alto, alto! No, 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 no. Perdón, perdón. No, no, no. No vale, no, eso no vale. No vale porque se ha caído la manzana. Iba a ganar los chicos, entonces no vale. ¿Qué se ha caído? No se ha caído nada. ¡Se ha caído! Uno a uno. Uno a uno. Ya la definitoria. Amigo, tiene que sacar cara por la chica, por favor. ¿Qué? ¿Ganaron las mujeres? Ah, ya, ok. ¿Ganaron las mujeres? No. No, acá la repetición no se ha caído. No, pero yo vi que ganaron los hombres, por eso lo corté. Ya, ya, uno a uno. Esther, por favor, ahí tienes que meter Cade para que los hombres pierdan. ¿Ahora sí? Vale definitivo. La una, la dos, ya la tres. Ya. ¡Empezaron! ¡Dale la otra! ¡Vamos, chicas! ¡Se le han caído a los hombres! ¡Está mal sana! ¡Va ganando a las chicas! ¡Despacio! ¡Aceleren! ¡Siga, señorita Carmen! ¡Y ganando a las chicas! ¡Ganaron las chicas! ¡Una bulla para las chicas! ¡Una bulla!